A continuación un resumen de noticias desde la ciudad de la Seibel que comenzamos dando a conocer que los familiares del niño Enot que fue raptado en el sector de Campo del Vir en la ciudad Puerto de Tela siguen clamando a que les ayuden a buscar a Enot que se encuentra raptado desde hace más de 45 días Tenemos 45 días que no sabemos nada de mi hijo, mi hijo viajó desde España el 18 de noviembre para pasar navidades con sus abuelos paternos El 2 de diciembre por desgracia una persona malvada hizo este daño que no tiene nombre Nosotros estamos aquí reunidos haciendo una manifestación exigiendo a las autoridades que busquen a mi hijo que nos manden más apoyo porque mi hijo no es un animalito que anda perdido No, en ningún momento no hay ningún indicio de que hagan rastros del niño supuestamente siguen trabajando en el caso pero nosotros necesitamos respuestas El presidente del capítulo de abogados de la ciudad de la Seibel solicita a sus agremiados a no permitir la política vernácula al interior de esta institución Saber elegir a las personas indudablemente propuestas concretas y recordarles un mensaje muy importante en esta ocasión Vamos a elecciones de abogados, no de partidos políticos Es importante, colegas, que terminemos de entender ese mensaje y solo de esa manera vamos a poder sacar a nuestro gremio No permitamos que políticos o activistas políticos vengan a hacer campaña dentro del gremio utilizando el gremio para cuestiones de tipo partidarias Esta es una elección de abogados y tenemos la responsabilidad de sacar al frente a nuestro gremio y por supuesto para mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de nosotros Los miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad Puerto de Tela han recibido un importante donativo para reparar una de las ambulancias en mal estado Viendo la necesidad que tiene esta unidad bomberil que tiene ambulancias del año 1964 y que ya su estado o su vida útil ya ha acabado y por ende pues venimos a entregar un donativo para que reparen una de las ambulancias porque las dos están malas Yo como parte del Congreso, bueno, hacemos esta labor social Queremos dar más, invitamos a la población teleña que se unan también para que estas ambulancias se puedan reparar en su totalidad Diputado Tomás Ramírez, donde él viene a dar una aportación porque días anteriores nos visitó donde él está presentando un proyecto al gobierno central para la compra de unas ambulancias para todo lo que es el corredor de Atlántida debido al sinnúmero de accidentes que se presentan Bueno, usted es de Ceiba y se da cuenta cuántos problemas hay en las carreteras y también enfermedades comunes de la ciudadanía Entonces, con la aportación que él nos está dando se va a someter ya, se va a meter a taller hoy en la tarde una de las ambulancias que está mala y con esto esperemos darle un mejor servicio a la población Este fue un resumen de noticias enviado desde la ciudad de la Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba Muy buenas